La naturaleza es sabia y hermosa. Su planta mágica resguarda la energía del universo y las propiedades milagrosas en sus hojas milenarias. Fuerza, salud, vida, alimento espiritual de la madre tierra. Ahora, todo ese poder está a tu alcance. Pura energía natural prolongada. Cocandina, más que un energizante, una bebida multifuncional. ¡Gracias!